Saludos familia, soy Brea Frank y como siempre una entrevista a niveles admirables y esta vez desde Puerto Rico no necesita mucha presentación, es un colega locutor, es humorista, es actor, es productor de eventos, sin lugar a dudas todo lo que hace además de su plataforma de YouTube le está dando bastantes resultados desde mucho tiempo, aquí está Molusco. ¿Qué pasa Brea Frank? Hello, buenas. Hello, buenas. Bien contento por ti, contento por tu plataforma, por todo lo que estás haciendo, gracias por la invitación, siempre me siento aquí en casa en la República Dominicana. Yo hablé contigo en la pandemia, el año pasado, medio de la pandemia, y tú me dijiste, sí, tengo el canal, tengo como 400 mil suscriptores, incluso hasta me dijiste, mira, estoy haciendo unos cuantos chavitos. En un abrir y cerrar de ojos, tu plataforma se ha hecho sólida, bastante grande y tienes un personal grandísimo. ¿Cuál fue ese click que hiciste para tantos números en poco tiempo? Pues simplemente ser nosotros mismos. Obviamente además está decir que me ayuda muchísimo tener el contacto directo con los artistas, que los artistas se puedan sentar conmigo y poder tener una conversación como la estoy teniendo contigo, dos panas. Yo creo que eso la gente lo observa, lo ve. Porque también yo poco a poco, no creyéndome la película, porque si hay algo que a mí no me gusta es vivirme la película. A mí lo que me gusta es seguir aprendiendo, sentir que soy un novato todos los días. Y de repente digo, mano, esta entrevista, yo tengo entrevistas que mi performance no me ha gustado, pero para nada. Y de repente digo, hice una basura de trabajo. No sirve. Eso no sirve. Y gente poniendo en los comentarios, molo, qué duro. Y yo, yo no sé qué duro vio este pana, pero no sé por qué lo hace, porque él no estuvo duro. Y poco a poco he ido engranando y calentando más como entrevistador. Y se ha de asperme también poco a poco. Me falta mucho todavía. Depende con quién me siento. No, definitivamente, dependiendo del artista, va a ser tu fluidez. Tú dijiste algo, tu performance no te gustó. ¿Qué puede crear que tu performance no te guste? ¿Es un artista incómodo o que esté como, que tú no lo sientas real? Yo tenía un problema, es que interrumpía mucho al artista. Cuando la gente va al canal de uno, a ver una entrevista, va a escuchar al artista. Está chévere, te sigue a ti, admira tu trabajo. Pero tienes que entender que la estrella de esa entrevista es el artista, no eres tú. Pero es la plataforma, siéntete orgulloso de ella. Yo me pasaba interrumpiendo al artista y entonces la gente le molestaba. Y yo dije, esta crítica constructiva, que era bien constante. Dije, déjame cogerla en vez de molestarme. Porque tenemos que entender que no todas las críticas que nos hacen son malas. Hay gente que simplemente nos va a seguir apoyando, pero que en ese momento, pues hermano, no le gustó lo que hiciste. Normal como hay cosas que a mí no me gustan de mi esposa, como hay cosas que no me gustan de mis hijos. Pues los fanáticos, hay cosas que no te gustan de ti en ciertos momentos. Y uno tiene que incluso agradecerle, gracias por decírmelo. Yo lo capturé, ahora yo no interrumpo tanto al artista. Dejo que fluya, me adapto, me lo gozo, lo escucho. Eso es bien importante, escuchar a la persona que entrevista. Fíjate que tú dijiste performance, mencionarte que no te gusta esto. Yo quizás no tenía eso en carpeta, pero tú mencionaste algo, te presté atención y te saco otra pregunta. Y esto sirve hasta para los estudiantes de comunicación también. Sí, porque yo acabo de hacer una entrevista en Colombia, está en Colombia, entrevista de Ryan Castro, un artista colombiano durísimo ahora mismo allí, sumamente viral. ¿Y qué pasa? Este chamaco, yo me preparé para entrevistarlo. Los primeros 40 minutos de la entrevista, yo no le hice ni una sola pregunta de las que yo tenía en mi teléfono. Iba fluyendo y yo lo iba escuchando, ¿no? Y yo lo iba escuchando y la misma experiencia te va llevando a eso. Así que yo creo que me ha durado bastante, poco a poco, leyendo los comentarios de la gente, aprendiendo, viéndome, autocriticándome. Y yo creo que he mermado, ya no hablo malo, ya no hablo tanto malo. Antes yo era bien vulgar, aunque sigo siendo... El molusco. El molusco, digo mi cosita, pero no excesivamente. Te sale tu Jorge Pabonada. Pabonada. Sí, eres cabrón, me morba. Pero cositas bien leves. Pero porque eso soy yo. Yo soy un tipo que hablo malo a mí, pero le he mermado. Tú sabes también. Y entonces logro que más gente pueda entrar al canal y que no se molesten. Y pues hay más tráfico, gracias a Dios. Tienes un público bastante interesante de varias nacionalidades, varios países te visitan. Eso es bien importante. Tú tienes un contacto directo con los artistas, pero eso no se ha dado por coincidencia. Tú tienes una trayectoria grandísima en Puerto Rico. Hay gente que te está mirando quizás acá y no sabe. Le gustaría hacer un pequeño brief. Tú eres locutor, pero también eres humorista. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo soy locutor desde que tengo 16 años. Yo empecé en Puerto Rico haciendo radio ininterrumpidamente. Yo llevo haciendo radio desde que tengo 16 años hasta ahora que tengo 41 años. Mi programa de radio tiene 14 años en el aire, por las tardes en la mega de Puerto Rico. Que muchos de esos contenidos se ven en mi canal de YouTube Molusco TV. Estoy con Alí, con Pamela, con Robert allá. Nos ve increíble. Y pues durante todos esos años, los artistas que hoy son estrellas eran niños y jóvenes. Claro. Y crecían escuchándome o siguiéndome por las redes sociales. Y de cierta manera, pues cuando ellos se convirtieron en artistas, pues iban a mi programa. Y creábamos relaciones, ¿entiendes? Sí, sí, sí. En el caso de los Darillán Kids de la vida, pues son más o menos contemporáneos conmigo. Él es un poco más adulto que yo, pero somos contemporáneos. Él tiene como 44, 45 años, yo tengo 41. O sea, también él sabe quién soy yo. Y eso me ayuda de cierta manera. Y cuando artistas grandes están en la plataforma, artistas que no son de Puerto Rico. Quieren estar ahí. Dicen, ¿por qué están ahí? ¿Quién es este hombre? Cuando empiezan a conocerme, pues también los logro entrevistar. Y aceptan de una, me siguen en mi cuenta de Instagram. Claro. Es como algo increíble. O sea, no sé yo de la noche a la mañana. O sea, son contactos y son relaciones que han sido creadas desde mucho antes que yo empecé a hacer YouTube. Hay un antes y un después en tu carrera. Hay un antes porque tú antes, en esa época, no tenías quizás el sentimiento de que ibas a necesitar a un artista para sentarlo en tu plataforma. O te importaba un carajo, como dicen en Puerto Rico. Tuviste muchas controversias en esa época. Ahora mismo vemos un molusco más cuidadoso que aunque se cubre, pero como que tranquilo. Me gustaría recordar, tú hasta con el mismo Yankee tuviste tu distanciamiento. Sí, con el Yankee, una vez subí un post en mi cuenta de Instagram, que había un tipo orinando, que tenía una similitud a Yankee increíble. Yo lo subí dándole a entender a la gente que era el Yankee, o sea, orinando frente a una casa, en público al aire libre. Y el Yankee me contestó. ¿Te contestó en público? Me contestó en Instagram, me dijo, ese no soy yo, me habló malo. Me insultó bien duro. Yankee, ya tú sabes loquillado que estaba Yankee y el Big Boss. Hicieron 20 podcasts con eso en Puerto Rico, cubrieron prensa, periódico, los programas de Chisme, yo borré el post, Lucimal. ¿Y no era Yankee? No, no era Yankee. Era un tipo que se parecía a Yankee, el Yankee de Dominicano, que era el que estaba meando lo que era. ¿Era el Yankee de R.D.? Sí, era el dominicano, el que salía de España. Tiene una similitud increíble. Igualito. Te he hecho una historia rapidito ahí, antes de tú seguir. En un festival que hicimos en Punta Cana, estaba Arcángel, el saludo para Añejo, que estaba ahí, 2008, 2008, y estaba el doble de Ari Yankee. Y yo he dicho, Yankee. No. Soltaron a Arcángel, soltaron a Añejo para Yankee. Hasta aquí él habló. ¿Qué dijo que lo que? No, ahí hay algo raro. Pero luego de eso se arreglaron las cosas. Ah, no, la relación con Yankee y mía y con todos los artistas. Yo tuve problemas con Coscu y Uela. ¿Qué pasó con Coscu? Coscu y Uela, en aquel momento estábamos, él estaba teniendo problemas con su pareja en aquel momento, que es la mamá del niño. Y parece que ella le había mandado fuego y nosotros estábamos tratando de contactarla en el aire para entrevistarla. No sé, parece que yo dije algo que a él no le gustó. Él de casualidad iba de camino a la compañía donde yo trabajo. Ay, Dios mío. Que tiene varias estaciones de radio. Y llegó allí y entró al estudio. Ay, me voy a afuera. Yo, Jaime, trae mi amor, quiero hablar con él. Se formó un problema. Se formó un problema grande con él, con Tempo. Una vez también. Con el maestro. Llegó al estudio, entró al estudio. Pero con Tempo, Coscu y Uela. Bueno, yo recientemente entrevisté a Coscu y Uela. Sí, duro. Tempo, una gran relación con Coscu, buena relación con Yankee. Yo tengo buena relación con casi todos los artistas. Te tengo que admitir que es bien difícil. Sí, claro. Porque siempre hay un artista que se va a sentir que uno tiene un favoritismo más que por uno que por uno. Él quiere llegar. ¿Tiene moluscos o vacas sagradas? No son vacas sagradas. Es que volvemos. Y tengo que admitir que cuando comencé a hacer YouTube se me hizo difícil de hablar de amigos. Porque todos ellos antes... Son panas. Son panas. Pero mis panas tienen problemas públicos. Y muchos amigos son famosos. Entonces, cuando tú intentas... Simplemente no era que los cuidaba. Simplemente no hablaba del tema. Si hay que hablar de un pana... Pero hablar de un pana garantiza que tu canal va a acoger un millón de seguidores. ¿Qué hacer? Yo, hoy día... Todos los panas que son famosos entienden que yo voy a hablar del tema. Y yo, obviamente, voy a decir lo que hay hasta el momento de la información que está verificada. Y tengo que hablarlo. Incluso tengo que ganar hasta mi opinión. Claro. Yo sigo tu carrera, sigo tu canal y he visto en varios tópicos que tú, de una manera u otra, o lo has dado de lado o no lo has tocado. Y me gustaría que me corrijas si estoy equivocado. Hasta rimó. En el caso de Pinas Record, he visto que te han comentado por qué tú no tocas este tema en tu propia cuenta de Instagram. ¿Por qué no opinas? ¿Estás en la nómina de Pinas? De hecho, en mi canal de YouTube hoy, esa fue la primera pregunta. Pregúntale si él está en la nómina de Pinas o de promotores para no mencionar sus temas. Mira, yo... Si hay algo en que yo puedo dormir tranquilo todas las noches, yo no estoy en la nómina de nadie. Yo invito a la gente que entra a mi canal de YouTube, porque obviamente el problema es que cuando tú hablas porque escuchas de otras personas y sigues repitiendo. Mi canal de YouTube cubrió el caso de Pinas punta a punta. Incluso yo tenía un reportero, un reportero, que es mi hermano, que le dicen el tío, todos los días, frente al tribunal, para entrevistar a Pinas y coger las salidas de Rafi Pinas, de su abogado, de los fiscales, de todo el mundo. Así que eso no es cierto. Lo que pasa es que la gente no quiere que yo opine. La gente quiere que yo le tire la yugular. La gente quiere que yo le tire el cuello. Pero, ¿por qué yo le tengo que tirar el cuello? Yo estoy reportando la noticia. Y en aquel momento no te puedo tirar el cuello porque él es inocente. Te tienen que demostrar lo contrario. Y eso es bueno que tú lo toques porque cuando tú, yo a veces menciono el término supuesto, supuestamente el presunto y la gente, pero ¿cómo que presunto? Hasta que un juez no diga que Rafi es culpable. Tú no puedes sentenciarlo tú porque tú no eres juez, tú lo que eres es un comunicador. Es que lo que pasa es que nosotros no estuvimos en el lugar de los hechos. Y a mí me pasaba antes que cuando tú desconoces de las leyes, no te exime de ellas. Y cuando tú desconoces de las leyes, tampoco te exime de decir una maldita brutalidad. Así que yo empecé a atacar a una persona que está, que incluso arrestan a una persona, le ponen las esposas, le ponen la foto. Esa persona en Puerto Rico, bajo las leyes de Puerto Rico, es inocente hasta que demuestren lo contrario. Por ende, en los últimos años yo me he cuidado, pero hasta la saciedad. Porque antes yo era el que tiraba el cuello y las personas muchas veces salían inocentes y me buscaba el problema de la vida. Y la gente puede hablar todo lo que quiera, pero ellos no son los que se van a buscar el problema. Ellos no son los que van a tener una persona encima de ellos. Ellos no son los que van a estar por ahí saliendo y sabrá Dios si te encuentras con una persona que diga y ahora papito que es la que hay. Ellos no son, la gente no es. Así que en ese sentido yo tengo que esperar la culpabilidad para poder opinar. En el caso de Pina yo le he dicho, si él lo hizo y se lo demostraron, hermano tiene que cumplir. Porque él no va por encima de la ley. Yo le he dicho y nosotros lo cubrimos completo en mi programa de radio Molusco y los Reyes de la Punta. Y entren a mi canal de YouTube, hagan la asignación Molusco TV, Rafi Pina. Y van a ver desde entrevistas que tengo con Rafi Pina y Latina Tacha. Y van a ver podcast por podcast, día por día del juicio de Rafi Pina. Cuando tú hagas ese ejercicio y eres de los que opinas, que yo nunca hablé de Rafi Pina. Pero usted es un demagogo, como dicen aquí en R.D. Tu plataforma ha crecido bastante, como mencionaba al principio. Tú tienes otras personas contratadas para ti, otros comunicadores. Es como un canal de televisión. Sí, sí, estoy trabajándolo. Así ahora mismo tengo, yo contraté a una persona que es un antropólogo. Es un doctor, antropólogo, profesor, que se llama Andrew Álvarez. Es un caballo. Incluso muchos dominicanos que siguen el canal me comentan, gracias por traerlo. Contenido diferente y educativo. Sí, porque yo toda la vida he hecho contenido diferente. El problema es que hay mucha gente que me conoce del contenido urbano nada más. Claro. Pero yo siempre he sido... Es el más fuerte. Toforio, o sea, versátil. O sea, yo siempre traigo personas que conocen de muchos temas. Hablo de política, hablo de conflictos bélicos, Ucrania-Rusia. Sí. Hablo de un sin número de cosas. Ahora también contraté a dos críticos de cine. También tenemos un podcast que se llama Los Criticones para cine. También está Andrew Álvarez. Contraté también a Héctor Delgado, el father. El father, durísimo eso. Va a tener, desde abril, va a tener nuevos podcasts los domingos en Molusco TV. O sea, es creciendo el canal. El canal se llama Molusco. Yo no tengo que estar en todo. Definitivamente. Y lo has hecho muy bien porque, por ejemplo, figuras como el mismo Héctor que está enseguida. Diste un palo ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Tú le hablaste o él te habló a ti de eso? Yo le hablé. Héctor y yo tenemos muy buena comunicación. Y también tuve problemas con Héctor el father cuando era Héctor el father. Suerte que no andabas con Arcángel tú ese día. No, no, no. Y con Arcángel también tuve muchos problemas. Sí, no, no. Y todos ellos ahora son una chulería conmigo. Y tenemos una gran relación. Y me siento orgulloso de ellos. Y también, pues, y con todo eso, opino muchas veces. Mira, mano, yo creo que Arcángel le debió meter mejor en esta canción. ¿Con respeto? Respeto. Es mi opinión. Claro. Es mi amigo, pero yo no te voy a mentir. ¿Entiendes? Así que con eso lo hago. Pero en el caso de lo de Héctor, es bien curioso porque lo he entrevistado varias veces y siempre las entrevistas son un palo con él. Porque yo siento paz cuando hablo con Héctor. Cuando empiezo a hablar de Dios y cómo él ve a Jesucristo, cómo es, me da una paz. Y yo quiero que la gente siente esta paz que yo siento. Y aunque yo no sigo los caminos de Dios, yo no le cierro las puertas a Dios. Claro. En mi canal ni ninguna plataforma mía. Y yo solo dije, yo no quiero cerrarle las puertas. Y me dijo, mira, yo estoy buscando, a mí de nada me sirve seguir hablando en mis plataformas porque ya esa gente está con Dios. Claro. Con Jesucristo. Necesito ir a lugares donde no están. Y yo le dije, mira, ahí está mi plataforma, que es gigante. Y los domingos, vente, vamos a sentarnos, vamos a hacer algo que te interesa. Me senté con él, me senté con Cholongo, que es un manejador de toda la vida. Fue bien fácil. Lo cuadramos en una tarde. Hablando. En un torneo benéfico de golf en PR. Lo cuadramos. Y si ellos quieren abrir, comienza. Eso va a ser éxitos de Deseo lo Mejor en esa plataforma. Estás en la República Dominicana. Estás haciendo otra de tus facetas, que es de actor. Una de tus primeras facetas. Lo que yo me pregunto es cómo tú te divides. Tú vas a Colombia en entrevista, vienes a República Dominicana, luego a Puerto Rico. Hablemos del cine, pero ahí mismo me habla de qué contenido tú dejaste, por ejemplo, grabado para salir ahora. Pues mira, en el último contrato que hice con la mega, con SBS, negocié para tener unos días donde yo pueda ausentarme de la estación sin que me afecte, en cuestión de mis días. ¿Con el mismo sueldo? Sí, con el mismo sueldo. ¿Es para yo aprender? Sí, con el mismo sueldo. Entonces, por lo regular, yo no abuso de esa parte del contrato. Pero era cuando estaba haciendo muchas películas, quería de repente tener esos días para mí y que la emisora no se molestara y quería negociar. Y crecer. Y crecer. Y lo logré, la emisora lo entiende y lo logré negociar. Así que utilizo esos días para poder viajar a Colombia. Yo acabo de venir de Colombia a entrevistar a Ryan Castro, a Mike Bahía y a Grace. Dos entrevistas chulísimas. Y entonces, pues, vengo a República Dominicana, ruedo películas y toda la cosa. El contenido que he grabado, pues, tengo entrevistas, yo tengo más de 5, 6, 7 entrevistas ya grabadas en YouTube, listas para salir. De repente también tengo a Lady D'Hotel, que es otra contratación, de mis primeras contrataciones para el canal Dominicana. Una estrella Dominicana, locutora. Es una locutora excelente Dominicana, de las primeras contrataciones de Molusco TV. Y cuando pasa algo, pues, la ponemos a reportar. Molusco News. Ella hace su Molusco News con Lady D'Hotel. Y entonces, pues, vamos, el canal no se queda vacío. Excelente. Soy de los que pienso que no siempre tengo que tener un contenido premium. El canal puede vivir con contenido clase B, como yo le llamo. Claro. No todos los días tú ni un Huyzing y Yandel. No. O un Héctor el Fader. Y entonces, pues, ahí, cuando viajo, digo, pues, mira, el canal que se queda dos o tres días, con las entrevistas viejas, que siga cogiendo ese tráfico, pues, es buen contenido. Y entonces, luego yo le meto un premium. Tú rompes ya. Y arrancamos. ¿Qué haces en Flow Calle, la película? Pues, mira, en esta película, yo tenía un papel, un papel más grande. Y me dolió tanto tener que decirle que no. Porque sé que era un proyecto increíble. Sabía que era una película que me podía ayudar a llegar a otros mercados. Pero he aprendido en la vida que no a todos le puedo decir que sí. Claro. La producción, Caribbean Films, la gente de Caribe en cinema, Sumaya, Fran Peroso, este... Pero me dijeron, mira, nosotros no queremos quererte, que te quede fuera de la película. Nosotros queremos tenerte ahí en el proyecto. Y me consiguieron, o sea, me propusieron un papel que es de Mismo Molusco. Donde básicamente le da consejo a la protagonista, que es Farina. Farina. Y entonces hago de mí. Hago de mí, este... Créeme, hacer de mí es terrible. Porque tú piensas que hacer de uno mismo es fácil. Yo creo que es peor. Es peor que actuar. Que interpretar a un personaje. Porque tú quieres ser mejor. Sí. Sí, yo... Oye, pero yo hago esto. Y fácilmente te sale un locutor. No, 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 no. Pero hicimos tres, cuatro escenas dentro de esta película. Chulísimas las escenas. Grabamos escenas en Puerto Rico. Grabamos escenas aquí en RD. Sí. Y, pues nada, estoy haciendo de mí. Y yo creo que, pues nada, gozándome de esta otra oportunidad que me da el Caribbean Films. A mí me pidieron ser de mí. Yo dije, no, yo mejor hago de William Levy, que es prácticamente lo mismo. Idéntico. Y lo mismo. Bueno, en esa película, Flow Calle, que también tengo una participación, invitamos a la gente que la vea a partir de este 24 de marzo en todos los cines y en Puerto Rico. Puerto Rico también. 24 también. Y en Estados Unidos aproximadamente también va a estar. Claro que sí. Tú estás gordo en esa película. Güey, güey. Tú estás, lógicamente, con todo el respeto a las personas que están sobrepeso, te lo digo con todo el cariño que te tengo. Tú estás gordísimo y cuando te vi llegando aquí, de verdad, te dije, está lindo, está bonito. Brother, ¿qué te motivó a ti a hacerte la bariátrica? Lo que sea que te haya motivado, rompiste, te lo digo de corazón. Era un hater de la bariátrica. Ajá. Era un crítico. Tú la criticabas. Sí, decía que cualquiera rebaja con la bariátrica, te trampiaste, claro, te yompeaste, así cualquiera. ¿Qué pasa? Yo siempre bajaba de peso y lo más que llegaba a bajar siempre era 240 libras, 245 libras. Ya yo pensaba que ahí me veía ready. Como que me recostaba y volvía a aumentado. Sí. Un tipo como yo que era sumamente enfermo de la comida, amaba comer. ¿A quién no le gusta comer? Pero yo era enfermo de la comida. O sea, no podía parar de comer. Y mi salud comenzó a deteriorarse, pero terriblemente. O sea, hígado graso, apnea del sueño. Una vez me dio una pancreatitis. Estamos hablando de taquitardia. Me daba el corazón, dolores en las costillas porque cuando comía mucho me tenía que pasar como del agua así porque tenía un dolor aquí que no podía estar derecho. ¿Y para...? ¿Puedo dar fuete? No, horrible. Mi esposa, mi esposa... Bueno, yo terminaba de meter mano y yo sentía como si hubiera corrido un 10 caja. Es una cosa. Y yo decía... Entonces, me daba esos unos calambres aquí y entonces, obviamente, mi esposa se está dando cuenta que me está pasando algo. ¿Y qué te pasa? No, no, mami, nada. Está hecho sabroso que estoy. Este es un nuevo estilo de orgasmo. Sí, porque ahora yo el orgasmo es en la rodilla. En la rodilla, sí. Con calambre cabrón, calambre cabronsísimo. Y, mano, en verdad, estaba pasando mal, brega. Estaba pasando muy mal, muy mal. 3XL de camisa, 46X de pantalón, 304, 11X, Sofocado. Y, bueno, lo van a ver en esa película. Yo, bueno, en la película que hice... Tú estabas más flaco, pero no estaba... ¿Verdad? Sí, yo había rebado unas par de libras donde yo estaba gordo, de verdad, en la película Que León, la 1. Oh, sí. Cuando hice la masa. Y la de Raymond y Miguel. Y la de Raymond y Miguel. Que ahí fue que yo te vi. Wow. Ellos pesaban como 307 libras en plena pandemia. La más libras que tuviste, la mayor cantidad de libras. 311 libras. ¿Lloraste? ¿Llegaste a llorar en esa época? No llorar, pero sí vivir dentro de una frustración grande porque... O sea, volvemos, no te sienten bien. O sea, no te sienten bien. Y yo sabía que tenía un problema en la enfermedad y yo... Mucha gente me redorce. Aquí en República Dominicana muchos amigos se empezaron a hacer la bariátrica y bajaron un montón de pesos. Bajaron mucho. Y en Puerto Rico, Rafi Pina se la hizo. Y bien que quedó. Su hermano también se la hizo. Mucha gente redorce se la hizo y yo, mira, hermano, ¿sabes qué? Déjame orientarme a esto porque no me estoy sintiendo bien. A ver, y encontré un doctor en Puerto Rico, el doctor Chinea, y logré orientarme bien. Me tardé como un año en tomar la decisión y me operé. Y yo dije, para un problema radical como el mío, que es una enfermedad de comida, tengo que tener una opción radical. La opción radical es cortarme el estómago. Que le aconsejo a la gente siempre, traten de rebajar por su cuenta. Claro, si no lo logras ya... Si tienes el mismo problema que yo, córtate el estómago y pap, pero tienes que meterle. Te das cuenta que le tienes que meter la lengua por el culo full. Sí. Porque yo criticaba a la bariátrica, pero te das cuenta también que la bariátrica simplemente es una herramienta que no funciona sola. Así que cuando alguien te dice con la bariátrica cualquiera, es porque no sabe ni lo que está diciendo la persona. No tiene ni idea el trabajo que comienza cuando te la haces. Desde antes de la operación hasta luego después de la operación. Una locura. Es una locura. Yo le metí, yo fui bien disciplinado, yo soy bien disciplinado en todo lo que hago y fui bien disciplinado en esto también y empecé a hacer ejercicio desde que me dieron de alta el doctor y hasta el sol de hoy ya he bajado 130 libras. Y en el rostro se te nota porque hay muchas personas que se hacen la bariátrica y se quedan ahí, ay, ya yo estoy bien, pero los ejercicios te cambian hasta el rostro, brother, eso se ve muy bien. Hay una página de Instagram que yo tengo que se llama Jorge Pavón, con V de bueno, Jorge Pavón PR. Esa es mi página que yo la abrí a mí para motivarme yo porque esos posts yo los hago para motivarme yo y así a su vez motiva a la gente que quiera motivarse. Claro. Ya va para 300 mil motivando followers y ahí yo pongo todo y ahí hay fotos mías antes de operarme en la operación en el proceso y van, ven como poco a poco he ido evolucionando, he ido bajando de peso y le he metido los ejercicios. ¿Tuvo que ver el junte con artistas, tu canal de YouTube en ese proceso de bariátrica? Como que decir, oye, mi imagen tengo que cambiarla o no? No, yo no hice esto por imagen. Si hubiera hecho todo por imagen me hubiera ya operado el guindalejo que me queda en la barriga. No me voy a operar. Yo hice esto 100%. No, yo hice esto 100% por salud. De estética siempre llega. ¿Puedo hacer los cuadritos? El par del ti está haciéndose cuadritos aquí. no, no, pero yo no. Es que no estoy dispuesto a pasar por ese dolor uno y dos. Yo no tengo complejo. Honestamente no lo tengo. Yo lo hice 100% por salud. Yo me pongo estas camisitas, las estiro un poquito por aquí. Yo le estoy metiendo los abdominales hasta donde lleguen los ejercicios, hasta donde lleguen los tratamientos naturales. Pero, por lo menos hoy, no creo que yo me opere. Se te ha acusado de estar en contra de los dominicanos en varias ocasiones, en varios puntos importantes. En el caso del Bugatti del Alfa, en el caso de la guerra, de la situación de Anuel, en el caso de todo lo que tiene que ver con dominicanos y guerras liricales. Pero, siento que también tienes mucho mucho que ganar en el revés. Tienes oportunidades en el cine, en tus plataformas y demás. ¿Estas cosas tú las has buscado o se han ido de la mano? Yo, yo te voy a responder esta pregunta que es muy buena pregunta y agradezco que me la hagas porque es mi oportunidad para poder hablar sin que nadie tergiverse o editen lo que voy a decir. Y yo te pregunto a ti. ¿Tú sientes que yo odio a los dominicanos? No, de mi parte no siento eso y hemos conversado mucho de esos tópicos y simplemente he visto una persona que comunica. cuando yo, cuando alguien dice que yo odio a los dominicanos o que hablo mierda de los dominicanos. No te entrevistaría. De mi parte yo no me sentaría con alguien que odie a mi raza. Y yo no estuviera aquí. Claro. ¿Por qué yo voy a estar en un lugar que odio? ¿Por qué yo voy a estar en un lugar que odio? ¿No? El que desconocer de la historia obviamente pues hay que refrescarle la mente. Yo desde que tengo 16 años mis primeros proyectos de radio los trabajé con hermanos dominicanos que fueron los primeros que me dieron la oportunidad a mí para hablar por un micrófono. Un dominicano que se llama Rafi Cabrera. Rafi Cabrera radicado en Puerto Rico desde la década de los 90 trabajaba en una emisora de radio que fue la emisora en que yo comencé 11Q 1140M. Cuando yo arrancó en esa estación de radio él tenía un programa de radio que se llamaba Solo Bachatas. En ese programa que se llamaba Solo Bachatas yo le hacía el control y él me decía abre el micrófono y animaba conmigo de vez en cuando y yo empecé a cogerle el piso con él empecé a ir a las animaciones con él animaba en todos los lugares de Puerto Rico donde había una comunidad enorme dominicana y donde sigue habiendo el Quinto Centenario Jet Set Club en Piñones entonces yo me metía lleno de dominicanos yo jangueaba en los negocios dominicanos me encantaba y me siguen cantando la bachata Teodoro Reyes Oscar Sarante Fran Reyes Anthony Santo Joey Vera Raulín Rodríguez todos esos artistas yo tuve la oportunidad en algún momento dado presentarlos en pops en discotecas de Puerto Rico dominicanas luego hubo una segunda persona se llama Martín Bretón Martín Bretón también yo le producía parte de la imagen de su programa que se llamaba Solo Mambo en esa misma estación de radio también animé con él un montón de veces yo leí yo tengo un agradecimiento grandísimo por por República Dominicana y por gente hermosa y maravillosa que cuando yo era un pequeño una pequeñita persona ellos me cogieron en sus brazos y me dijeron rompe hazlo hazlo y hice un montón de porquerías y yo iba aprendiendo junto con ellos y fui evolucionando fueron ellos dos mi primera novia era dominicana de Sabana de la Mar yo venía aquí muchas veces en navidades no, ella vivía en Puerto Rico pero cuando ella venía en navidades yo venía y me quedaba ahí en Sabana de la Mar iba ella o sea cuando tú hablas de que yo tengo odio ser dominicano es que tú desconocen mi historia y yo puedo entender tú no tienes que conocerla seguramente esto es la primera vez que mucha gente lo está escuchando de mí claro y es válido no tienen que conocerlo incluso mucha gente también te ha entrevistado y seguramente me está escuchando un poco de mi historia por primera vez es un hermano dominicano pero yo se lo quiero decir para que esté claro ahora tú no me puedes decir a mí que yo no puedo hablar de él tú no me puedes decir a mí que yo no puedo hablar del mayo de Chimbada de Kiko el Crazy tú sabes todo lo que ustedes los dominicanos se han jodido para que su género y su movimiento crezca crezca y se haga mundial ya brincó la frontera así que cuando yo hago algo opino de algo y esa persona es dominicana es porque ha trascendido es porque ha trascendido es dominicano pero yo no estoy hablando lo que estoy hablando porque es dominicano estoy hablando porque es un artista internacional así que hoy República Dominicana se tiene que sentir contento y orgulloso de que sus artistas están trascendiendo de que brincaron la frontera traspasaron esa frontera y que su música está llegando fuera de República Dominicana entonces si el alfa no fuera internacional lo del Bugatti no hubiese ocurrido si el alfa no fuera internacional lo de Anuel con el alfa no hubiese ocurrido así que son esto es parte de los riesgos y parte de lo que ocurre cuando un artista llega a ser internacional eso le pasa a todos los artistas internacionales puertorriqueños colombianos o sea que ahora yo estoy en contra de Colombia porque Residente le tiró y yo he hecho no sé cuántos podcasts hablando de Residente yo acabo de venir de Colombia no hay ni un solo colombiano que me dijo tú estás en contra de Colombia ni uno hay gente en el red que quiere hacerte daño entonces los que me quieren hacer daño yo no sé yo no siento eso yo llego aquí aquí la gente me saluda chulísimo yo acabo de venir aquí había un beauty lleno de chicas así que ay muy loco yo me pongo todavía porque para mí para mí que me conozcan fuera de mi país todavía me da vergüenza me da pacho me da pacho no sé cómo reaccionar no sabes qué decir no y en Colombia me pasó igual mira me da orgullo con acento colombiano mira me da orgullo con acento dominicano estoy acostumbrado a que pase en mi país no en fuera entonces me da vergüenza como pacho y en República Dominicana mire que me quiere hacer daño no sé si lo dice por alguien de los medios específicamente pero si me quieren hacer algo de los medios yo no lo cojo personal yo lo cojo como que es parte del formato que existe dentro de el mundo de YouTube por llamarlo de alguna manera tú tratas al dominicano igual que al puertorriqueño en la misma situación pero si yo me hice yo me hice quemando a los boricuas yo no acabo de contar todas las guerras que yo tuve entre los puertorriqueños yo estoy en contra de Puerto Rico porque yo cogí descojones a Cosculluela porque yo descojones a Dary Yankee porque yo descojones a Fulano 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 a Tempo o sea vamos a decir eso ¿por qué tienes que decir que yo estoy en contra de los dominicanos? porque yo por ejemplo mañana el Alfa saca un tema que no me gusta entonces yo tengo que decir que el tema está bueno simplemente para para no estar en contra de los dominicanos coño ¿escuchaste el tema del Alfa y el Mayor? lo escuché ¿qué te pareció? bueno a mí personalmente este no me parece un mal tema yo creo que hay un grupo de gente que pensaba que iba a ver era otra cosa pero yo le pregunté ¿sabes lo que pasa? yo le pregunté a muchos dominicanos hoy aquí ¿te gustó el tema de mayoría? yo mismo para ver qué y les gusta les gusta era un junte que la gente estaba esperando sí y me parece oye fuera de decir el tema ¿te gustó o no? me parece bien saludable que es lo que ocurrió es un me parece bien saludable es importante sí me parece bien saludable estamos viviendo momentos bien difíciles Ucrania Rusia y ver una unión como esta de dos tipos que se mataban no una locura verlo juntos es un tema si el tema te gusta o no a mí a mí me es indiferente si el tema te gusta el mensaje es claro es la unión a mí la unión es lo que realmente es lo que realmente importa para cerrar ese tema y yo quiero aprovechar la oportunidad que me das de conversar contigo para el público aclarar unas cuantas dudas como tú dices sin edición ¿a quién le va a casa agrada? cuando pasó lo del Alfa y el Bugatti mucha gente dijo ¿y por qué él no llamó para confirmar en el dealer lo de que el de Anuel era de verdad o que el de Bad Bunny era de verdad ¿tú escuchaste esa cuestionante? yo escuché de todo la gente yo no me voy a parar frente a una cámara y frente a un micrófono y decir no yo no escuché es que no estaba pendiendo otras cosas no veo redes no eso es mentira el que te diga eso es mentira claro está empapado 100% saben la mierda que hablan de él y yo vi toda la mierda que hablaron de mí y de cierta manera el público dominicano tiene todo el derecho de decir lo que quieran porque tenemos que tener algo claro ver a Frank por más duro que sean las redes sociales las redes sociales están para algo para que la gente opine definitivamente ha empoderado a todo el mundo y de repente si la persona te va a preguntar ¿por qué tú no llamaste al dealer para verificar si Bad Bunny o verificar lo de Anuel? vamos a empezar con que el carro de Anuel él lo compró usado así que no había un dealer envuelto ni nada por el estilo en el caso del Alfa fue y yo no es que yo me quiera aferrar a esa versión es que es la versión que es yo pensaba que realmente el tipo me iba a decir que sí se lo había comprado cuando tú lo que estás buscando un palo noticioso de no no yo quería ser de coro al pana claro la cola que Raffi había ido al dealer había visto que hizo un live él hizo un live el carro seguía allí yo yo en el aire antes del segmento decía es que seguramente no se lo llevó en ese momento no lógico el productor del programa consigue el número del dealer desgraciado si tú ves el video puedes buscarlo yo estoy con el teléfono del productor en la mano no fui ni yo ¿verdad? es mi programa ahí dice Molusco y los reyes de la punta ahí no dice Felipe y los reyes de la punta que es hacer el nombre del productor dice Molusco y además yo lo acepté la culpa es mía lo voy a tener yo soy el que está al frente yo cogí el teléfono y yo le di foro al al jefe de la Bugatti cuando le pregunté el tipo dice que no yo empecé a sudar frío tú te en vivo ya salió ya y de cierta manera no juzgo al que piensa que yo lo hice de maldad no juzgo al que pregunta por qué no lo hice con Bad Bunny no juzgo al que pregunta por qué no lo hice con Anuel lo más seguro hasta tienen razón seguramente tienen razón pero eso no me hace que yo odia al dominicano eso me hace que seguramente ahí me equivoqué y la víctima era dominicana pero la víctima podía ser puertorriqueña o podía ser colombiana o podía ser peruana no busquen que molusco es xenofóbico yo no soy xenofóbico era una información claro porque yo no sabía que el carro no lo había comprado en ese momento entiende o sea tú especulas tantas cosas pero está bien la gente tiene derecho a especular lo que quieran porque es parte del formato de YouTube final del día este pues se le sacó beneficio porque irónicamente tú y el alfa tienen una mejor relación a partir de si yo tengo una relación excelente incluso el año que viene yo tengo mi show en el show y ahí quería llegar pero él va a cantar en ese show el alfa va a estar conmigo en ese show entonces si usted si el alfa que es el afectado tiene una bonita relación contigo entendió la situación porque yo que soy un fanático tengo que llenarme de odio con alguien que estaba haciendo su trabajo yo pero volvemos la gente tiene derecho a sentirse como le dé la gana yo no puedo controlar el sentir de la gente nosotros ejecutamos en estas cámaras en estos micrófonos y causamos diferentes sentimientos y emociones si la emoción que causó en ese momento fue odio o molestia pues yo tengo que atener o sea yo tengo que atener malas consecuencias esas son las consecuencias de ser una figura pública esas son las consecuencias de ser un canal de YouTube de que te manden fuego y de que no estén de acuerdo en una opinión o en una acción que hiciste en este caso fue una acción no estuvieron de acuerdo mucha gente pues hermano me cogí mi fuego me cogí mi pique pero al final del día cogimos más de 30 mil suscriptores nuevos en YouTube directamente desde Europa y República Dominicana que es la mayor concentración dominicano de dominicano en Estados Unidos claro también tienes una faceta de promotor artístico y haces una serie de conciertos en Puerto Rico de los más exitosos en marzo del 2023 tienes el tan pospuesto concierto que haces ¿qué va a pasar allí? pues mira va a ser dos noches increíbles es la primera vez que hace dos noches sí, porque llevo dos años cancelando el show en este show me dijo es la primera vez que hace dos noches en Puerto Rico y en la última no lo había hecho pero obviamente tengo la oportunidad de tener muchos artistas llevo dos años sin hacerlo claro y pues voy a tener dos noches donde voy a tener entre 5 a 6 artistas por noche artistas de la talla de Nicky Jam Manuel Turizo Nío García Rago Alejandro estamos hablando nada hay otros artistas que no puedo decir todavía pero que van a estar conmigo en dos noches se llamaba Bajito que se ofenden porque eso era una frase que yo tenía en aquel momento pegada en Puerto Rico claro ahora se llama le cambié el nombre se llama Molusco TV el concert que es duro Molusco entiende tu plataforma claro entonces es como si fuera un concierto de una estación de radio pero en este caso de un canal de YouTube y van a estar dos noches donde va a haber entre 10 a 12 artistas entre las dos noches residente va a pasar pues mira no le he dicho todavía como tú no le has dicho si si tú él no le gusta cantar en el short ah no él siempre va a ir a ambición tú no lo ves es verdad él le gusta el lugar es al aire libre que la gente puede estar para ahí y puedan brincar él no no le he tirado para ver si va conmigo el año que viene al al Choli por lo menos que tenga un pero ya que me lo dijiste una buena idea una tocadita a ver tú asumiste la guerra de él y Balvin para ti no como medio la cubrí como aquí hubo muchas plataformas que cubrieron la de Mozart la vara y el lápiz sí claro pero tú le diste le diste fuiste te parcializaste con un residente lo que pasa es que no es que me parcialice es que lo único que estaba saliendo públicamente hablando era residente Balvin no salió nunca mira hasta a mí me respondiste o sea hasta a mí que quizás no lo estaba nublado Balvin no habló nunca si no sales a defenderte yo no puedo yo no puedo si no tengo tu punto de vista yo no puedo analizar basado en tu punto de vista y llegar a unas conclusiones todo lo que se habló es de la tiradera y de la gente que salió por Balvin a defenderlo entonces pues entonces la percepción es que realmente yo pues estaba a favor del residente una porque lo entrevisté dos porque hicimos un montón de podcast hablando de esto tres porque le dijimos le dijimos empezamos a aconsejar a Balvin de cómo puede reponerse de esto pero Balvin nunca salió para decir nada y reponerse de nada entonces ¿qué yo hago? no no tengo nada no tengo nada ¿no fuimos cruel residente con Balvin? yo mucha gente pensaba que era cruel pero cuando tuve la entrevista que yo le hice y cuando tu ves las razones por la cual residente le tira en una canción falló en la palabra que ambos acordaron en una llamada telefónica de dejarlo hasta aquí ¿tú nunca intentaste hablar con Balvin? no nunca intenté hablar con J Balvin y si me pongo frente al micrófono y te digo que sí estoy mintiendo y fíjate yo creo que de las entrevistas más honestas que he hecho en toda mi vida aunque yo muy pocas veces me gusta mentir en cámara este no quiero dañarlo aquí yo no hice el intento es que yo sabía muy bien que no me iba a dejar entrevista o iba a querer o sea yo porque es que Balvin no es un animal de tirajeras no sé si no sé si así que yo posiblemente especulé como ahorita dije de los dominicanos que especularon pero yo puedo estar seguro que ni me van a coger el teléfono no me van a coger el teléfono posiblemente me puedo sorprender me llaman mañana que Balvin quiera hablar contigo en entrevista no sé puede ser pero no es nada personal en contra de Balvin en contra yo como medio lo cubrí pero no hubo ningún colombiano que me dijera tú eres anticolombiano yo acabo de venir de Medellín y de Bogotá estuve por las calles me codié con un montón de colombianos me tomé fotos con ellos normal no pasó nada la mejor entrevista de Molusco y a rayos que difícil no necesariamente las demás views no 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 100% 100% yo he tenido entrevistas de millones de views una mierda una mierda y digo y es mierda la entrevista pero ahí está la gente le gusta hay canciones mierdas que salen y la gente se las cacha así que a veces hay que hacer mierdas para que la gente las vea claro hice una entrevista a Héctor Delgado la última que le hice esa esa entrevista fue increíble porque fue específicamente para hablar de lo que le pasó a Farruz sí claro aunque tiene muchos views olvídate de los views el performance cómo se llevó el mensaje de él fue increíble a Julio Goltio esa entrevista sí que son figuras además de que manejan la palabra también tienen historias grandes historias que contar este año yo tengo con lo que va de año todas las entrevistas que he hecho este año se comen pero se comen con yuca todas las que yo he hecho en Los Ultimundos sin duda Molusco el tiempo se nos ha ido por favor promete que vamos a hacer una entrevista en Puerto Rico sí otro conversatorio porque de verdad que uno fluye porque es que la locución se impone y lo que no y a mí me encanta porque tus preguntas son buenas y sí como que uno se está curando y se nos va el tiempo no ve el tiempo tú tienes un compromiso yo estoy yo voy contigo vamos a despedir aunque nos quedemos hablando tú y yo fuera del aire porque no no pero te prometo acá en Puerto Rico incluso la conversación la vamos a hacer en mi canal de YouTube de hecho quiero hablar un poco de lo que te ha enseñado Andrew de Ucrania porque tú eres tú eres pro Putin o de Ucrania yo soy un tipo bien conservador en lo que opinan con esos temas ¿por qué? porque la realidad es que yo soy un tipo pro escuchar pero a mí también cuando hay a mí las guerras no me gustan claro a nadie o sea y pues hermano ver como atacan a los locos es como una cosa yo no puedo ser pro pro Putin pero tampoco puedo hablar así a favor de Ucrania a los locos porque yo no soy de esa zona no soy de esa área entiendes hay que entender que es la que hay allá hay historia y cuando tú desconoces de esa historia pues tú mejor te callas y escucha el que sabe Molusco de verdad te agradezco mucho la oportunidad de conversar eres una figura que eres un ejemplo de superación en todo tu hijo que está aquí debe sentirse muy orgulloso brother porque uno mira todo como uno dice aquí nadie puede ser hipócrita y que Molusco primera vez que hablo contigo verdad que es un placer uno mira todo y desde tu cambio físico tu cambio en la manera de pensar tu crecimiento como profesional yo creo que es digno de tu decirte gracias por a ti mismo como dice Snoop Dogg no no y gracias a ti por invitarme te sigo hace un rato hemos hablado muchísimas veces hasta hemos almorzado aquí en República Dominicana contento de tu plataforma de tu éxito de tu programa de acá en las tardes sigue rompiendo también brincaste el charco Estados Unidos o sea ha hecho muchas cosas bonitas yo creo que otro motivo más para que República Dominicana se siente orgulloso de otro comunicador grande que está bien representado por República Dominicana si quieren verlo más Flow Calle el tipo también está ahí Zumba gracias RD Hello Buenos Hello Buenos